Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy es martes. Martes, pero me parece que estamos en un nuevo mes. Estamos en el mes de septiembre, claro que sí. Hoy arrancamos con el mes de septiembre. Hoy es primero de septiembre. Pero antes de arrancar con la actividad que tenemos para hoy, ¿qué les parece si nos saludamos? Ay, a ver, a ver, a ver, ¿con qué canción nos podemos saludar? Ay, ya sé. Hay una canción que hace un montón que no cantamos, que es para la bandera. ¿Tienen ganas? A la una, a las dos y a las tres. Las banderas de la tierra, todas juntas, ¿cuántas son? No son blancas ni celestes como las que tengo yo. Unas tienen un escudo, otras tienen un león, otras tienen las estrellas y la mía tiene un sol. Viva, 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 que la mía tiene un sol. ¡Viva, viva, viva, que la mía tiene un sol! ¡Muy bien! Bueno, ahora sí podemos arrancar con la actividad. Pero antes de arrancar con la actividad, la señor Shea les va a mostrar un video. Un video donde tienen que prestar muchísima atención. ¿Por qué tienen que prestar tanta atención? Porque vamos a ver unas obras de arte de un pintor y artista argentino llamado Emilio Petoruti. Así que lo que vamos a hacer ahora es prestar mucha atención porque me parece que en sus obras artísticas aparecen figuras. Sí, figuras, como escuchan, pero ¿qué tipo de figuras serán? ¿Vamos a verlo? ¿Tienen ganas? Mira este cuadro. Está hecho con figuras geométricas. ¿Ven los triángulos? Los triángulos, combinados con cuadrados, rectángulos y otras figuras, forman una casa. A veces, también con círculos, se puede pintar un barrio. Acá hay una mesa con una copa. Con algunos triángulos, el artista pinta la luz. Y en otros cuadros, usa las figuras geométricas para hacer retratos. ¿Ves esta figura? Combinándola con otras, forma una cara. Y sumándole a algunas más, un retrato genial. ¿Tendrá esta cara el artista que lo pintó? ¿Sabes cómo se llama? Emilio Petorucci. Y nació en la ciudad de La Plata. Podés encontrar sus cuadros en muchos museos de nuestro país. Vos también podés cortar figuras geométricas de distintos colores y hacer un cuadro de tu cara, como lo hizo Emilio. Y como dijo nuestro artista, ¡nos vemos y hasta la vista! Podés ver más obras de Emilio Petorucci en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y en el Museo Provincial de Bellas Artes, Rosa Galisteo de Rodríguez de Santa Fe. Ahora sí, amigos, sabemos que Emilio Petorucci pintaba con figuras geométricas, que al combinarlas creaban objetos, retratos, rostros, paisajes. Esa era su forma y su estilo de pintar. Pero, ¿saben una cosa? Me quedé con ganas de conocer un poquito más acerca de Emilio Petorucci. ¿Tienen ganas? Él es Emilio Petorucci. Nació en la ciudad de La Plata, Argentina, el 1 de octubre de 1892. Estas son sus obras. Emilio Petorucci es conocido por ser un vanguardista en el arte. Cuando Emilio era joven, fue a estudiar pintura a Europa y conoció obras de arte que se llamaban Futurismo y Cubismo. A Emilio le gustó mucho este estilo del arte porque le cambió por completo su vida. A través de sus obras expresaba sus sentimientos. Emilio pintó, 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 experimentó tanto, pero tanto, que se dio cuenta que con la geometría podía hacer grandes obras. Miren, en esta obra dibujó y pintó a una mujer. Aparecen un montón de figuras geométricas. Y esta obra que va a aparecer ahora se llama Quinteto. Me parece que si ustedes observan bien, hay cinco hombres. Entonces, yo que estoy observando bien esta obra de arte, veo que hay un montón de figuras. Veo un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, un círculo. Esta obra fue una de las obras más conocidas por el artista argentino Emilio Petorucci. Y les hago una pregunta, ¿ustedes tienen ganas de pintar y de dibujar como Emilio Petorucci?